¡Hola! Vamos a jugar un juego de miedo. Ya está. Febrero 18 de 1999. Ey, yo aquí ya estaba en proceso de... Estamos en la escena de un crimen. Hay un zapato. Este está mirando una mancha. Recoger cartel de persona desaparecida. Hostia, hostia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco muertos. Aquí otros tres. Hay ocho, nueve con ese. Ha cambiado el día, ¿eh? ¡Ay! Encuentro a las personas desaparecidas antes de que sea demasiado tarde. Vale. A las siete me pone el indicador. Vale. ¿Y si encuentro las notas antes de las siete? Aquí igual hay una, ¿eh? No puedo abrirlo. Tampoco hay nada. Hay un cementerio. Old Ox Cementary. Vale. Uf, van a ser las siete ya. Me suda la mano. Ey, aquí hay cosas. Aquí hay velas también. Ya está cagado. Hombre, como vano. Mierda, ya van a ser las siete. No he encontrado ninguna. Todos. Pol man소. Venga. Venga. fait storm. Car carpet. Me está sudando la su... ¡Aaah! Dos, dos, dos Hay que alejarse del coche que van a ir aquí Los monstruos Ostia, pensaba que había petado el juego Mira para atrás ¡Aaah! Hay una niña Que me va a saltar a la cara, me va a saltar a la cara Te pardo eh, te pardo la cabeza niña ¿Por qué se me está rompiendo la cámara? Eh, otra, otra No, es la del coche otra vez, he vuelto para atrás Mierda Tengo algo detrás, tengo algo detrás, lo estoy escuchando Tengo algo detrás, tengo algo detrás, tengo algo detrás Tengo algo detrás, tengo algo detrás, tengo algo detrás Tengo algo detrás, tengo algo detrás Ay Está sumando como una ¡Va! Mierda Mirad los pájaros Vale, las notas siempre aparecen en el mismo sitio, supongo que sí Vale, eso ya lo hemos hecho, no hace falta Son cuervos Bueno, pero son pájaros, ¿no? Por aquí no hemos venido antes Esto es otra cosa Esto es como un... Otro cementerio No, una iglesia Esto es una iglesia Acabarán los juegos y siempre cambian de lugar Siempre cambian de lugar Vale, pues eso es más complicado entonces Aparecen ¡Ah, mira! Tengo una Hay que darse prisa, hay que darse prisa A ver si encuentro mínimo dos Antes de las siete Estaría muy bien Sí que se parece mucho a la estética del otro, ¿eh? Muchísimo El otro tenía como la cámara incluso más Ojo de pez Bueno, pues van a dar las siete No encuentro ninguno más Vale, ahí empezamos, venga El problema es que no sé El problema es que no sé Hasta dónde está el mapa, ¿sabes? La había escuchado Yo prefiero ir mirando al suelo, ¿eh? Higo, amigo Yo hago un juego Seguro y privacy Seguro Me he perso Es mentira, es mentira Que no venía por mí 3...2...1... ¿ No viene, no viene, no viene. Ah, pues sí viene, sí. Sí viene, sí. Pensaba que era mentira. Tienes que apagar la luz con una semifómana. Joder, qué asquerosa. Me está sudando la mano como no me había sudado nunca. Antes aquí había uno. A ver si sigue aquí. No, ya no está. Mierda. Es verdad que cambian, ¿eh? Pues no me hace gracia que vayan cambiando. Si es que este juego puede ser infinito. Si no sé dónde están, ¿cómo los busco? No me dan ninguna pista. Me dicen, tú busca en el bosque y ya está. Me podrían dar pistas con los pájaros o algo, ¿no? Estaría bien. ¿Cómo? Eso era una señal. Me ha dado una pista al juego. Me ha dicho, sigue para adelante. Ah, pues igual sí, mira, estoy llegando a otro sitio. ¡Eh! Es una montaña rusa. Bueno, una montaña rusa mágica. Porque no sé qué pasa. Tengo una, tengo una. No quiero mover. Hola. Hola. Hola, guapa. No quiero encontrarme con la señora S. Me obligaba a ir hacia él. No, no. Alguien se ríe por aquí. Jijijiji. ¿Me has dicho que no me mueva? Me dice, don't move. I won't kill you. ¿Te meto una patada? Nada. Record de momento dos notas. Y en la primera run. En las siguientes lo estoy haciendo peor. Vale, si voy recto... Que no quiero ir para allí. Déjame en paz. Sé que hay ahí un grito, pero no quiero. Ya sé con quién no ir a un bosque de noche. No, no. Conmigo no vayas... Pero conmigo no vayas a ningún lado. Ni de noche ni de día. Si soy un cagao. Tengo una. Vámonos. Cualquiera de vosotros a las seis de la mañana. Vaquita. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que apagar la luz? ¿Apago la luz? ¿Apago la luz? Sí. No me deja apagar. No me deja apagar. Mierda. Estoy muerto. Estoy muerto. No quiero saber nada. No quiero saber nada. No quiero saber nada. Me he asustado con una hoja. ¿Qué es esto? No, está de teléfono. ¿Otra vez? ¿Qué me está buscando todavía? No, está de teléfono. No, está de teléfono. Arreglao. Ve que llevo una nota. Darme un respiro. Otra, otra chica Llevo dos Llevo dos, llevo dos ¿Y si voy más chazas todo el rato? Abuela Que aquí no está Vale Eh, 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 eh ¿Esto qué es? Un sitio nuevo Tengo otra nota Tengo otra nota No grito ya, soy un valiente Soy muy valiente, chicos Aquí hay otra cosa, hay otra luz Tío, ¿qué pasa? No, no, yo no quiero jugar No quiero jugar Me he matado No me lo puedo creer Por el cono, no mires atrás Tenías que mirarlo Pero es que, ¿cómo sé yo eso? Ah, lo que me ha dicho él No le estaba prestando atención Debería haberlo hecho, la verdad Joder, llevaba tres notas Iba muy bien Vamos al cementerio primero A ver si hay alguien ahí De ahí pasamos a la cabaña Y de ahí al coche Son los tres sitios que ya más o menos me los sé Vale, ya tenemos una El coche Y ala, coño El coche que yo sepa estaba por aquí a la derecha, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mira, aquí está el coche No, pero ahora no hay nadie en el coche, ¿no? Oh, sí, sí, sí que hay alguien Sí que hay alguien, sí, sí, sí Eh, pues tenemos dos Vale Ahora lo que hay que hacer es ir hacia la casa Donde hemos encontrado antes una Tres de cinco Gracias, hola Ana Un besito Hola Tengo que hablar Eh, aquí puede haber otro ¿Por dónde se entraba? No, pero me va a matar el otro Me va a matar el otro Me va a matar el otro Mira qué culo tiene Hola Perdón Estoy muy roto, me aparecen La que le tengo que mirar La que me tengo que quedar quieto La que me tengo que esconder a la vez Aquí igual hay alguien, eh Mierda Hola Hola, chicos Vale, aquí dentro Aquí dentro puede que haya Como disfruta, eh Joder, tío Aquí llevo tres notas Dejadme ya, por favor Me da un ataque al corazón Está rico, eh Vale, vale Tranquilos Ahí Eh Eh, eh Cuatro 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 No puedo apagar la luz Que no me deja El parque Necesito el parque En el parque fijo Que hay alguien Ahí he vuelto al cementerio No me jodas El parque estaba por la derecha Otra vez he llegado al mismo sitio No me lo puedo creer, eh No llores, pequeño Que ya no me dan miedo Que no me dan miedo Me he perdido en el bosque Hay un bebé Sí, había un bebé De la niña en la basura ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que no he encontrado La última nota Me falta una Espera, espera, espera Se me acaba el tiempo No veo nada Se ve fatal Se ve de culo Ah, vale Quiero encontrar la última nota Por favor Llevo dando vueltas Diez minutos No paran de salirme dichos Eh Se ha hecho de día No, ya es demasiado tarde No, no Voy a morir No quiero morir No, no Solo me falta una Darme un momento Qué mierda, tío Me faltaba una nota otra vez Por no encontrar el parque Igual no estaba en el parque, eh Pero Joder Es el final del juego Este es uno de los finales Supongo ¿Qué es lo que está pasando?